¡Hey! ¿Qué tal a todos? Con una inversión significativa de 600 millones de dólares, Royal Caribbean anunció el desarrollo de Perfect Day México, un complejo turístico que se ubicará en Mahahual, Quintana Roo, en el Caribe Mexicano. Esta playa, caracterizada por su baja explotación turística, ofrecerá un nuevo atractivo para la región. Este importante anuncio fue realizado en Chetumal por directivos de la compañía, quienes destacaron el compromiso de la naviera con el desarrollo turístico de esta zona, todo ello en un evento que contó con la participación de autoridades locales y medios especializados. De acuerdo con Jay Schneider, el director de innovación de productos de Royal Caribbean, Perfect Day México replicará el modelo exitoso de Perfect Day en Cococay, en las Bahamas, ofreciendo una experiencia de alto nivel a millones de turistas. Por su parte, el director resaltó que este proyecto contribuirá a la diversificación turística del sur de Quintana Roo, atrayendo así a visitantes internacionales y generando empleo a la población. Con ello, la inauguración del desarrollo está programada para el año 2027, en donde el proyecto abarcaría aproximadamente 90 hectáreas, de las cuales más del 50% serían destinadas a la conservación ambiental. Asimismo, se contempla la creación de infraestructura complementaria que facilitaría la llegada de turistas. Y entre esas iniciativas se incluyen la construcción de un nuevo centro de transporte, con taxis y operadoras locales, y la ampliación de puerto Costa Maya con dos posiciones adicionales de atraque, permitiendo así recibir los cruceros más grandes de todo el mundo. Igualmente, se proyecta una conexión con el Tren Maya y la implementación de un sistema de autoabastecimiento de agua potable mediante tecnología de ósmosis inversa, asegurando así la sostenibilidad a largo plazo. Ya en cuanto a la perspectiva de las autoridades locales, Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo, destacó que esta iniciativa refuerza la estrategia de cooperación entre el gobierno estatal y la industria de cruceros, resaltando que en el año 2023 la región recibió a más de 6 millones de visitantes por esta vía. Sin embargo, no siempre se logró vincular ese flujo turístico con el desarrollo de las comunidades locales. Por tal razón en ese sentido, Perfect Day México representa una oportunidad para generar empleo y posicionar a la Costa Maya en el mercado internacional. Por otra parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama y Michael Valle, CEO de Royal Caribbean, también estuvieron presentes durante este anuncio, subrayando la relevancia del proyecto para consolidar el liderazgo turístico de Quintana Roo. En cuanto a ello, la gobernadora destacó que esta iniciativa refleja el compromiso de su administración por fomentar un desarrollo equilibrado en la región, priorizando tanto la creación de empleos como la sostenibilidad, en donde en paralelo aseguró que se mantendrá un diálogo continuo con los habitantes de Mahahual para poder alinear el proyecto con las necesidades de la comunidad. Y aunque Royal Caribbean no planea construir o establecer un puerto base en Mahahual, tampoco se deja de lado que la demanda podría justificarlo en un futuro, puesto que actualmente la afluencia turística anual es de 2 millones de visitantes. Sin embargo, se proyecta que para 2030 con este proyecto, esta cifra aumente a 5 millones de visitantes. Este crecimiento, junto con la ampliación de la conectividad aérea, podría abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de un puerto base en la región. Por tal motivo, en su conjunto, Perfect Day México se perfila como una inversión estratégica que fortalecería la oferta turística del Caribe mexicano, complementando otros proyectos clave de la naviera como el Royal Club Cozumel, que está previsto para el año 2026 y que será un nuevo club de playa en la costa occidental de la isla de Cozumel, destacando así parte de los proyectos de expansión de la oferta de destinos de la naviera. Este importante proyecto ofrecerá playas y piscinas impresionantes, junto con experiencias personalizadas para los turistas. Con el proyecto, los visitantes podrán relajarse en bares acuáticos, disfrutar de cabañas privadas o realizar actividades como snorkel y kayak. Además, sin dejar de mencionar que la gastronomía jugará un papel fundamental en el proyecto, con opciones que incluyen restaurantes con vistas panorámicas, mercados locales y experiencias interactivas con catas de tequila y clases de cocina. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal, para que sigan al tanto de estos y otros importantes proyectos que se construirán a lo largo de México. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!